buenas gente estamos en jack kane otro capítulo más y bueno había grabado un poquito pero me había creado en una parte creo que estamos en el despacho del doctor t así que bueno sé más o menos lo que hay que hacer grabé este capítulo dos veces en una me crea se o en la otra me perdí no sabía lo que había que hacer creo que se me había bugueado el juego o algo y dije bueno pues empiezo desde el principio que sé lo que tengo que hacer y lo grabó ya bien todo porque no encontraba yo lo que había que hacer y realmente pues fue por eso porque creo que se me bugueó hice mucho corte y buscando tal y digo para juntar todo esto lo hago de nuevo y ya está vale lo primero que tenemos que hacer la pluma con él la carta de despido que es para amanda pero vamos a poner el nombre de la señora grizzly o grizzly o como se llame la vieja está donde ponía amanda escrito señora grizzly y como soy así de maquiavélico he puesto que su último día de trabajo eso vale ahora lo que tenemos que hacer analgésicos con la botella fíjate cómo se disuelve si os acordáis la planta estaba le habíamos echado el orujo y estaba drogais ahora está con toda la resaca así que vamos a darle los analgésicos para despertarlo un poquito parece que ha funcionado nuestra querida inocente plantita vuelve a ser la que vale y ahora le damos el muñeco del mono que se lo coma ya os digo esto como ya lo hice pues lo avanzo rápido vale la cabeza es la que vamos a usar aquí donde el doctor te que le faltaba su cabeza cabe perfectamente perfecto y ahora aquí con la navaja abrimos el segundo cajón que había cosas para coger pero no nos dejaba ahora sí nos vamos a cerrar el de arriba y cogemos tres notas que creo que se refieren a la reina victoria el doctor te para vicky es el segundo y desesperado intento del joven te ante la falta de respuesta de esa tal vicky el joven te jura que se vengará de victoria la reina no puede ser te gustaba la reina la reina le dio calabazas ha dicho sí pues ahora me voy a vengar me convierto en un científico loco y a matar a todo el mundo vale ahora tenemos que mover las estatuas las cabezas más bien vale movemos la primera del bisabuelo la he girado un poco giramos todas la he girado un poco la he girado un poco y ahora esta la he girado un poco se nos abre el teléfono secreto que es donde decía el doctor te que tenía que hacer la llamada y tal el plan es el siguiente el doctor carga los aparatos voladores con capullos de las plantas mutantes después estos son proyectados sobre la flota británica y las bestias verdes se lo comen todo si no detengo yo antes al doctor claro vale pillamos navaja y cortamos el cable del teléfono aquí fue donde me craseó la primera vez ahora cogemos la carta de despido y se la entregamos correcto pero si yo creía pero usted dijo que yo era su mejor empleada supongo que no me queda más remedio que aceptarlo hasta nunca doctor nos quitamos a su secuar del medio aunque ponga que se le hemos dado en teoría imagino que como no nos ha visto pues se le hemos dejado encima de la mesa vale aquí en esta sala ya no hay más hay que irse vámonos pues va a ser que no ahora trabajo para la compañía telefónica me he visto obligado a cortarte la línea por impago del servicio has tocado mi teléfono un poquito solo hago lo que tengo que hacer salvar el mundo eso es todo entonces iré a la base en persona para pulsar ese botón con mis propias manos decirnos gente que el bueno de momento estamos en el capítulo de peligro inminente es que que típico pero para el siguiente capítulo que es la base secreta es el capítulo final así que si lo hacemos rápido esto puede que sea el último capítulo la manga es un poquito tonta a ver puede que si lo hacemos rápido ya os digo sea el capítulo final pero yo imagino que será el penúltimo que seguro que tarde vale yo le dije venga colega déjanos pasar y me dejó pasar me deja pasar el doctor se escapa en un globo venga cogeremos la avioneta vale de aquí fue donde se me bugueo ya en la avioneta no hay máquina que yo no pueda dominar porque yo estuve viendo vídeos y tal hice lo mismo que la gente del vídeo pero a mí me daba otros resultados fue una cosa muy rara así que vamos a ver si ahora sale bien me puse a mirar que tenía que hacer que tal y no lo vi y tal seguí los pasos aligerar el peso no sé a ver algo pesado que vemos vemos los bidones estos no vemos más subimos que pasa si corto aquí primero vale me ha dado una manguera eso es lo que no me había dado la última vez vamos a cortar esto el soporte del depósito lo que pasa es que se va a quedar sin combustible el avión venga a partir de aquí ya no avance más el combustible que va a ser sino máscara de vuelo para primates aquí hay algo más ¿qué es esto? cierre del mono a ver qué pasa si lo corto así no funcionará así no funcionará eso yo creo que hay que cortarlo vamos a bajar luego también puse aquí en la cola de atrás recuerdo que puse el cable del teléfono que no hice nada con él pero no sé lo dejé puesto tenemos aquí unos tornillos que de momento no nos deja y supuestamente al caer los bidones una de estas trampillas abría claro a mí se me abrió este pero a la gente normalmente le abría este de la derecha el que yo acabo de abrir ¿qué nos ha dado? recipiente con gasolina instrucciones a ver vale no nos sirve abrimos aquí y ponemos la manguera vale echamos el recipiente el otro bidón tenía combustible creo no sé si este está lleno vamos a echárselo vale estamos atelerando otra vez esto es ridículo venga Jerry a por ellos Jerry ¿quién es? todo esto ya es nuevo para mí el ala está rota sí lo noto tenemos que deshacernos de ese mono como sea vale aquí recuerdo que había un palo que no me dejaba coger a ver si me deja ahora perfecto le pego con el palo sí ya te tengo hostia que está con Amanda eh ahora que nos estrellamos tengo que pegarle con el palo otra vez o como o le pongo la máscara así no funcionará cuerda de la abertura del paracaídas vale fácil timón de profundidad eso es la parte trasera vale bueno tenemos aquí un destornillador que estoy viendo y supongo que esto me dejará quitarla ahora con el destornillador ¿no? el tren de aterrizaje bueno no creo que vayamos a realizar un aterrizaje perfecto así que ¿qué más da? vale ¿qué tenemos que hacer? voy a probar a poner el palo este aquí o algo ah pues sí mira todo aquí a la primera había cosas que las había pero otras que las he hecho al voleo y ha resultado pues bueno lo hemos hecho rapidito opción a ver si el jack es capaz de moverse por una avioneta sin protección mucho miedo a las alturas no debe tener pues yo ni me subía a la avioneta ni sentado ahí con cinturón pues ya os digo capítulo final gente yo creo bueno este es el capítulo final lo que tardemos en él en él sí, sí la avioneta a lo mejor hostia me ha palmado a Amanda o qué no creo ¿no? o son sus botas a lo mejor y es toda una broma eh what ah vale vale digo lo mismo es coja o algo ¿no? si es como este ¿no te apetece nadar? no creo que sea buen momento de ponerse a bañarnos ahora ¿eh? por un momento pensaba que te habías o palmado más bien a ver si podemos sacar algo de la avioneta aterrizado en una isla perdida no más bien creo que hemos encontrado la base secreta del doctor es emocionante ¿no te parece? uy sí una barbaridad ¿qué hacemos si ya ha dado la señal a sus micos voladores? ¿qué hacemos si ya ha dado la señal a sus micos voladores? no creo que haya contactado ya con su ejército no vale 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 ¿con quién jugamos con Amanda o con Jack? aprovecho algo aunque ya ves mi pobre rifle ha pasado a mejor vida échale un vistazo jugamos con Jack vale a ver Amanda que me dice no creo que podamos reparar la avioneta ¿no te gustaría darte otro bañito conmigo? ¿no te gustaría darte otro bañito conmigo? me encantaría guapo pero no hasta que cumplamos la misión vale vale voy a seguir buscando voy a seguir buscando al doctor es decir ella se encarga de la avioneta pues entonces yo me tengo que ir ¿no? tampoco parece que haya nada para coger tenemos ahí tenemos ahí tres plantas carnívoras que estoy viendo ey y este es el novio el de la boda ¿qué pasa Vincent? hola Jack no me va a dejar pasar lo que un loco ha estrellado una máquina voladora en el centro del cráter sagrado ¿quién habrá sido? el doctor está a punto de destruir la flota no hay tiempo que perder el doctor está a punto de destruir la flota ¿otra vez con ese rollo? si ¿otra vez se va a poner pesado con la boda? ¿no puede venir hasta aquí? mi boda está plagada de malos augurios Jack sé que es mucho pedir pero pero que ayer te conocí creo una última vez significa tanto para mí este lugar es sagrado para nuestra gente vale ¿qué tengo que hacer? a ver si le digo que no me va a decir pues entonces no puedes pasar hay que ayudarle sí o sí si no me queda más remedio si no me queda más remedio gracias Jack ¿qué quieres? están todos atrapados al final de la escalinata porque el aparato volador al estrellarse cambió el curso del río vale ha cambiado el curso del río por aquí no nos deja pasar ¿no? o sí ah sí sí nos deja esta zona parece grande a ver por aquí ¿qué hay? aquí está Gópez ¿dónde estamos nosotros? porque no me veo vale ahí estamos ¿qué tenemos encima? instrucciones un manual escrito a mano lamentablemente no entiendo ni papá rifle de Amanda podemos usarlo vale no vale que sí que sí que sí que sí paramos con nuestra avioneta si el agua volviera a pasar por aquí la entrada al cráter dejaría de estar bloqueada vale y por aquí damos la vuelta vamos a ver si podemos bajar por aquí no por aquí donde las plantas esas un lago escondido en el centro del cráter según Amanda no nos van a dejar pasar yo creo pero que hay algo un lago escondido espero que no sea una de las víctimas del doctor T examinar huesos estas plantas ya son más grandes que las otras que no me dejéis pasar ¿no? ahí hay algo dos cosillas vale parece que la cabeza la cabeza esta es la entrada a la cueva del doctor ¿no? un lago escondido en el centro y parece que hacen falta dos llaves el agua es de lo más refrescante vale Amanda sigue aquí ¿no? a ver vamos a explorar sube para arriba tenemos que ayudar a este con el curso del del agua a ver Gópez si podemos hablar con él este era el curso original del río antes de que la liáramos con nuestra avioneta si el agua volviera a pasar por aquí la entrada al cráter dejaría de estar bloque el camino que conduce al templo ah bueno si están aquí todos un tipo bajito con pelo interesante quizá debería dejar de teñirme yo las caras Luis vale vale pues no veo nada realmente aquí hay para examinar cosillas pero no tenemos una hebra de hilo y el rifle y el rifle a ver hilo rifle con hilo a ver hilo con rifle vale vale no sé que tengo que hacer se me hace raro se me hace raro que no tenga que coger nada ahora el río pasa por aquí y tengo la impresión de que es por culpa del timón a ver timón con con hilo yo que sé no creo que funcione así no funcionará no vale y si uso la navaja con la parte esta no creo que funcione no vale pues como no vaya a hablar con Amanda no sé un árbol ancestral hueco podrido y apunto eh aquí hay algo rama suelta podemos usar la rama para empujar tal vez así no funcionará no y la parte trasera no parece funcionar vale vamos a ver si hay algo más aquí en este árbol a ver rama con árbol no parece funcionar si lo tiramos no hace nada no así no funcionará no parece funcionar a ver la rama con hilo no parece funcionar así no funcionará no vale el camino que conduce al templo un árbol ancestral quita pero vete para allá y a punto de caerse vamos a ver donde Amanda si hay algo interesante o por este camino de aquí que no lo hemos mirado ¿no? al fondo coño Jack vete para allá a ver este camino no lo hemos visto aquí hay algo caña de bambú caña de bambú que hay aquí cerveza suficiente cerveza para dar de beber un ejército de monos vale imagino que emborrachando las plantas a lo mejor a ver mongomerie que se cuenta así que esta es tu campaña para detener al doctor bueno digamos que ha habido ciertos imprevistos ya seguro que tal si dejas que te ayude al fin y al cabo soy el único que ha logrado algo hasta la fecha señor King no pienso mover un dedo hasta que me haya tomado una cerveza bien fresquita bueno pues toma te doy una cerveza ah pero está está caliente nada va a querer fría toma toma no no la quiere me dice algo no no me dice nada vale hay que enfriar la cerveza esta ¿cómo? pues no lo sé mira aquí aterrizó el globo del doctor y al igual que nuestro aparato volador no lo hizo con delicadeza tengo que encontrar al doctor por suerte aquí no hay nadie que pueda impedírmelo vale pues sí lo que no hay ¿qué pasa colega? los repirros estos ¿tienes unas rondas de precalentamiento o qué? vale supongo que no nos dejará cruzar y nos dispara ¿no? o si puedo si puedo vale ¿hay alguna forma de subir aquí al globo del ¿qué es esto? rampa de metal esta rampa va a haber que bajarla vegetación abundante parece que hay una extraña piedra detrás a ver si la cortamos con la navaja ¿y esto qué es? señal de la piedra esto tiene pinta de la llave ¿no? a ver parece una vieja señal de piedra vale si cogemos la rama suelta a lo mejor podemos empujar la piedra ¿no? ¿o no? no no parece que se pueda interactuar a ver rama con esto con rampa de metal no creo que funcione es que si el rifle me dejara el rifle no me servirá de nada ahora mismo pero bueno me lo quedo por si las moscas a ver rifle con botella no caña de bambú instrucciones que no sepa que las quiero vale a ver si tenemos acceso de alguna forma aquí al globo este un lago escondido en el centro del cráter según Amanda el agua es de lo más refrescante no no parece que tenga acceso esto voy a mirar por aquí me interesa más a ver examina el agua un lago escondido en el centro del cráter según Amanda el agua es de lo más refrescante pues entonces puedo poner aquí la cerveza y se enfría el agua en la orilla está más caliente vale entonces tengo que meter el agua más profunda como con una caña pescar o algo a ver rama de bambú caña de bambú con cerveza no creo que funcione no vale a ver que hacemos un lago escondido en el centro del cráter según Amanda el agua es de lo más refrescante este quiere una cerveza el otro quiere que le ayude con el puente un lago escondido en el centro del cráter según Amanda el agua es de lo más refrescante eh un mono tú mono puedo hablar contigo pero vete para allá el coño ya que eres tonto mono desertor unga unga oye tú eres el monito que pedaleaba sin parar en una choza oye tú no eres el monito que pedaleaba sin parar en una choza lo de la planta fue solo un malentendido lo de la planta carnívora fue solo un malentendido se va a vengar eh amigos como amistad pero bueno tenemos un coco ¿no? algo se podrá hacer duro como una piedra pero coge los gilipollas ahí está a ver ¿me dice algo más el mono? oye ese mico me suena de algo sabes algo de esos cocos ¿sabes algo de esos cocos? ¿me estás diciendo que has desertado? ¿me estás diciendo que has desertado? ahora hablamos mono ¿sabes? bonito 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 no sé me da que tengo que hacer algo con el mono ¿eh? voy a solo darme ese coco 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 pues yo no sé para qué lo quiero pero bueno vamos por aquí abajo no, no, no vamos por arriba a ver si podemos darle la cerveza a la planta vamos a intentar eh espera, espera el agua es de lo más refrescante ¿puedo echar aquí el agua? en la cerveza que diga si no recuerdo mal el agua en la orilla está más caliente bueno, pues que te den a ver cerveza ah, claro pero es que la cerveza es para el otro bueno, yo se la doy no parece funcionar vale ¿te gusta el bambú? así no funcionará ¿y el coco? el coco sí, ¿no? ¿de qué me sirve esto? aparte de quedarme sin coco a ver, a ver, a ver usar coco con coco ¿cómo que coco con coco? no hemos perdido el coco, ¿eh? no creo que funcione así no funcionará ahora no, pero antes sí ah, vale que no se lo he dado, ¿no? vale ¿qué podemos hacer con las plantas estas? como no se va a pegarle un tiro pero bueno pero bueno me lo quedo por si las moscas así no funcionará a ver, a ver examinar cabezas planta asesina ¿qué cabezas? ah, esta es de aquí atrás un antiguo santuario indio vale, vale, vale a ver, ¿qué íbamos a hacer? ¿hilo con planta? yo que sé no parece funcionar caña de bambú no parece funcionar no coco con planta no no parece funcionar aquí no funciona nada no parece funcionar esta la he dado mal no parece funcionar el rifle no me servirá de nada y el rifle no nos sirve me lo quedo por si las moscas vale, vale y este pedestal si no estuviera rota incluso serviría para orientarse en la isla esto parece como una especie de tirachinas ¿no? si pongo el hilo tal vez y que dispare las cabezas no parece funcionar con una rama no creo ¿no? así no funcionará así no funcionará el coco puede ser lo que disparemos esto tiene pinta de tirachinas ¿qué quieres que te diga? necesitaríamos una cuerda la hebra de hilo nos ha dicho que no ¿no? no creo que funcione esto no parece funcionar a ver algo tipo cuerda tiene que haber más cosillas por ahí para coger casco pobre aparato no merecía un final así no tengo ni idea de momento pero bueno gente vamos a ir dejando por aquí el capítulo y el siguiente va a ser el capítulo final seguramente porque solo nos queda esta zona y luego la misión final que creo que era solo una cinemática y tal y ahí acabaría el juego así que nos vemos en el siguiente que será el capítulo final